150 dólares Yo te lo doy el martes 150 Yo te lo voy a dar el martes Tú te preocupes Esa es mi otra cuenta Que me va a ganar ¿Cuál cuenta? Yo con Con Franco me quería agarrar Para pelonearme la cabeza Ya tengo mujer ¿Y para qué yo me voy a tener pelito así? Entendí Me voy a mandar a pegar peloncito Pero me lo voy a rifar con Franco Gracias Gracias ¿Qué es? ¿Tienen algunas dos personas a apoyar? Ese es Franco Si le tiran regalo Está mal de amores Herminios Yo tengo mujer de amores No, porque un solo amor tengo Tengo dos amores Hola Elizabeth Tengo dos amores El que tiene la barriga Stephanie Ahí Tenemos que ganar a Herminio Porque me va a dar 150 dólares Están haciendo batallas Sí, Elizabeth Estamos apostando 150 dólares Está bueno al rato Ay, pero me lo Me lo Te cuelto Ah, eres tú Ahí está Austin Ahí está Austin apoyándote Dígale que la anda buscando ¿Qué? Habla Herminio Vas a venir Dice Y ya me ganaste Este dice Vas a venir Dice Oh, es que te vive cerquito Un día en Franco Una barbería Las cinco estrellas Sí, yo vi de Oh, cambiando de tema Yo vi el video Que tú estabas diciendo Yo de Herminio Saludito Ey, Herminio Te van ganando Dice Te me va ganando Dice ¿Cómo es que dice aquí? Órale Órale No tengo manito Saludos a su esposa Amigo Saludos a su esposa Amigo Me dijeron Hola, mi amor Saludos Hola DJ Me ganaste Me acuerdo Cuando te saludé En Honduras Sí, claro Me vine No sé si te saludo Dice aquí Mira 150 Sí, fíjate Pero me vine Para acá Me costó Llegar Hagamos un reto Hagamos un reto Que te cuentan Los ciegos ¿Cuántos tenés tú? Como 25 personas ¿Y tú? 12 No tenés mucho Ey, Herminio Y se veo Que necesitas Ayudas No, hombre Esta cuenta No sirve Austin Cuando tú borras Unos videos Los vuelves a subir Y los borras Tu cuenta Se te mata Y un solo Por eso Yo las he eliminado Las cuentas Yo he eliminado Como tres cuentas Las elimino Bueno, sí Las elimino Pero a veces Se desaparece No puedo recargar Para ayudarte No, mi amor No te preocupes ¿Para qué? Herminio Hagamos un reto Solo dándole Tac, tac Y ayudando Así es Me está llamando El vato Que va Y acuéntalo ¿Qué? El reto Que hacen Acuéntalo Sí Ay, eso es como Ay, no sé Cómo se dice Cómo se dice